No me gusta mi pelo. A mí tampoco. Quiero caminar, cambiar mi color de pelo. Sí, pero no para siempre. Es tan caro. Sí, quiero una opción más barata. Mira, una tienda de pelucas. Hola, chicas. Hola. Queremos pelucas muy lindas. Ay, mira. Aquí están. Ah, qué bonita, chicas. Ay, Dios. Aquí está. Sí. Qué linda, no? Qué linda. Gracias, chicas. Gracias, costante, Gail. Gracias. Aplausos.